El consejero consultivo del Infonadit, el entidad, José Luis Reyes, informó que si perdieron su trabajo personas beneficiadas con un crédito de vivienda, tienen derecho a prórrogas por hasta un año para continuar pagando sus créditos. La ley lo estipula. Explicó cómo se pueden hacer acreedores a este beneficio por parte de la institución y no pierdan su patrimonio familiar. Lo primero que les voy a recomendar a los trabajadores que hayan perdido su trabajo es de inmediato darse de alta en la página del Infonadit, que es www.infonadit.gov.mx, en donde ellos pueden solicitar su cuenta personal. ¿Cuáles son los requisitos para la cuenta personal? Un correo electrónico, su CUR y su INE o su IFE. En el caso de los que ya tengan crédito, van a poder ingresar su número de crédito, como es el caso de la pregunta de hoy. La primera opción que tienen y que sigue vigente hasta el 31 de julio es que tienen derecho a tres meses sin el pago de esa mensualidad a la que tienen que estar aportando para la amortización. Es decir, pueden ingresar a la página, crean su cuenta y solicitan de manera inmediata en la pestaña de apoyo COVID los tres primeros meses. Déjame decirte que una vez que se hayan inscrito, esto puede llevar hasta seis meses. Es decir, si en tres meses no se ha recuperado o buscado otro trabajo en donde tenga sus prestaciones sociales, puede solicitar tres meses más para que otorgue en total seis meses. Entonces, esa es la primera opción. Pero vamos a suponer que no tiene wifi, que no tiene smartphone, que no tiene PC, como es el caso de algunos de nuestros compañeros que en las colonias y en los lugares donde viven, pues no tienen acceso a esto, ni mucho menos el recurso. Entonces, lo que se aconseja es marcar al 0800 de Infonavit, en donde se ingresa con su número de crédito y se puede solicitar también la prórroga por ese medio. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.